Te quiero, te extraño, nada es igual al ayer Oh, 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 nada, oh, no Te espero, te deseo, como una roca espera el mar Te necesito, un olor Y vivo, atado a un sentimiento carnal Atado a tu luna, oh, oh, no Yo puedo tocar el juego Puedo hasta quemarme entero Pero no me pidas que te deje de amar Te llevo, clavada, como una espina en mi costado Te amo, tu espacio, oh, no Y quiero que sepas que esto está planeado por amor Y un poco de amor, nada más Vuelvo a arrastrarme lenta Puedo hacer que estés despierta Las mil unas noches porque estoy Atado a un sentimiento Solo estoy Atado a mi maría Y vivo, atado a un sentimiento 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 Y vivo, atado a un sentimiento